... Quintanilla está compuesto por otras cinco pedanías... ...Velillas del Duque, Villa Proviano, Villa Antodrigo, Portillejo y Villa Armienzo. Quintanilla llegó a tener más de 200 personas viviendo en su día... ...y ahora actualmente a diario estaremos unos treinta y tantos... ...y en todo el municipio unos 208... ...y todos ya muy mayores, la mayoría. ¿La media de edad? Pues 80 años. ¿Hay algún joven? Pues la más joven soy yo y una niña que tienen unos vecinos. ¿Y cuáles son los principales atractivos turísticos de Quintanilla de Ansoña? Pues Turísticos, Turísticos tiene una casa rural... ...y en su día tuvo también una carpintería... ...y un taller de, una herrería... ...y hoy están cerrados porque ellos ya no trabajan... ...pero tienen funcionamiento una panadería... ...que reparte a toda la comarca... ...y otros que viven aquí también tienen una frutería pequeña en Saldaña... ...y la iglesia es lo más vistoso que tiene Quintanilla. ¿Cuántos parques tienen aquí en Quintanilla? Este solo. Este es el único. Sí. ¿Que le utilizan o no le utilizan? Los niños, sí. Pero niños pequeños, pues es que aquí solo hay uno... ...en todo lo que es el ayuntamiento hay 12 niños. Entonces el parque, pues para los que vienen de fuera... ...para los nietos de... ...pero sí, sí lo utilizan bastante... ...porque vienen casi todos los fines de semana. Jesúsa, aquí no hay problema de que les roben... ...porque tienen las llaves puestas. No, no tengo nada y a por mí no van a venir, que son muy viejas. ¿Para qué me quieren? ¿Qué edad tiene? 89 años, hice el día 2 de enero. Ajá. Muchos ya. ¿Ha cambiado mucho el pueblo? Usted lo tiene que saber bien. Que ha cambiado mucho, que antes éramos muchos... ...y ahora somos muy pocos y todos viejos. Oye, ¿qué patio más bonito tiene? Pues sí, bonito en el verano cuando está lleno de flores... ...todo eso, es bonito ahora, pues todos feos. Bueno, vamos a conocer las carpinterías de antes, Jesúsa. Sí, sí, algo, donde existía, donde estaba antes. Y ahora ya no está más que el local. ¿Cómo se trabajaba antes aquí? Esta vieja. Pues es que aquí, pues todo ha cambiado también. Ahí en eso eran dos hermanos y el padre. Y el padre trabajaba en ese banco. Y los otros, un banco, el banco como es una cosa parecida a esto. Que lo tenían ahí en eso. Y hacían puertas y ventanas y... Pues lo que salía. ¿Hasta qué año más o menos ha estado en funcionamiento esta carpintería? Pues esto, pues no sé si ha de... Es que ya se me ha olvidado. No sé si era 12 años o... No, no, más, 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 acaso 20. ¿Y aquí se trabajaba mucho? Sí. ¿Pasaban muchas horas? Todo el día. Levantaban, pues a lo mejor a las 9 o antes. Y hasta que se hacía de noche. Y con la luz, pues no tenían a lo mejor estas, pero otras se hacían. Pero trabajaban todo el día. Y esto lo tiene usted ya de recuerdo. Yo es que vivo aquí. Y he querido mantener todo. Y ya, pues eso, pues hasta que no se cierre esta puerta porque los hijos viven fuera. No tengo en Paletia o en Valladolid el hijo que tengo en Zaragoza. Y ya, pues hasta que yo viva, porque yo quiero estar aquí. Soy muy feliz porque creo que mis hijos y nietos y bisnietos me quieren mucho. Así que, aunque estoy en la soledad y es muy mala, pero recuerdo ese cariño que creo que tengo y soy feliz. Gesisa, un placer conocerla. Muchas gracias yo a ustedes. Y esta es una de las calles principales del pueblo. Sí, esta va desde la entrada del pueblo hasta la otra salida que tiene. Y en ella está la casa rural, que ya lleva por lo menos 12 años. Falleció el marido, pero la mujer la sigue llevando y tiene bastante afluencia. Sobre todo en verano vienen familias de Asturias, de Santander, de Madrid. Y fines de semana, cazadores. Cuando se abre el coto de caza, también cazadores. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotras? Soy Sonia. Encantada. Queremos conocer su casa. Sí, pues adelante, pasar. ¿Vive aquí normalmente? No, normalmente no vivo aquí. Llevo aquí cinco días, lo que pasa que he venido por el tema de la crisis, ya sabes. Como los seis millones más que hay en crisis. Y he venido aquí con mis padres, pero yo habitualmente no vivo aquí. Bueno, aquí hay poquitos gastos. Sí, pocos, nada. La verdad que hotel completo, una maravilla. Esto antes era el bar del pueblo y la tienda. Esta es una casa que tiene ya alrededor de los 100 años. Y aquí pues eso, tenían bar y un poquito de tienda. Toda la calefacción tiene radiadores de gasoil. Pero aquí concretamente en el salón tenemos la glorieta. Los techos están conservados como lo hicieron. La madera es de pino. Y todos los techos son así. Todos los techos de arriba, todos los suelos de madera, todo con viga cruzada. Esta es mi abuela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y vosotros? ¿Vosotros tampoco vive aquí habitualmente? No, yo soy de Guadalajara. Mira, esta cocina también se ha conservado como era, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llamaba la trevede, ¿no? Entonces, aquí se ha puesto la puerta de hierro que no había con el cristal, ¿vale? Y bueno, pues aquí da un calorcito estupendo. Aquí antiguamente es donde criaban a los niños, ¿vale? Aquí les ponían una manta. Porque claro, aquí no puedes ni tocar. Pon la mano, verás. O sea, esto, aquí coge una temperatura. Entonces, le ponían mantas, ¿vale? Y aquí criaban a los niños, bueno, de maravilla, ¿sabes? No pasaban ni gotita de frío. La despensa como las de antes, ¿vale? Aquí ya puso mi madre el cartel de la despensa. Y mira, pues sí, tiene su encanto. Es el hueco de la escalera. Es el hueco de la escalera. Claro, es el hueco de la escalera la despensa. Mira, si puedes pasar, lo puedes grabar. Cuidado. ¿Ves? Es el hueco de la escalera. La despensa. Y aquí tiene una temperatura también fabulosa. Se conservan las cosas, pues, muy bien. Una cosa que os quería comentar, que es bastante chulo, ¿eh? Esta falda, cuando mis padres compraron la casa, estaba aquí, ¿vale? Es hecha a mano de ganchillo. Y lo curioso de la falda, que viene el año en la que está hecha. En el 1923. ¡Madre mía! Que estamos hablando casi de un siglo. Y además, ¿de qué manera se conserva? Vamos, porque ni polilla ni nada por el estilo. Está perfecta. Sí, lo que le queremos averiguar, nos gustaría averiguar, es para qué se utilizaba esta falda, ¿vale? Si era para algún tipo de traje regional o... Porque no sabemos exactamente para qué se utilizaba. Porque le hemos preguntado a la gente mayor del pueblo y tampoco lo sabe. Eso es lo que nos gustaría saber. Pero vamos, la conservamos aquí porque nos parece una cosa súper curiosa. Esto es un armario empotrado. Esto siempre ha sido un armario empotrado. Como veis, tiene aquí su cristal. Pero lo chulo es que aquí mis padres han hecho un baño. ¡Hala! ¿Vale? Y la verdad que es algo súper curioso y súper chulo. Esto es aprovechar el espacio. Esto es aprovechar el espacio. Pues claro que sí. Además era bastante incómodo el bajar al baño de abajo. Entonces, bueno, pues aquí hemos aprovechado este espacio. Y es muy curioso, ¿sabes? Porque lo cierras y cuando dices a alguien, pues bueno, aquí tienes el baño, ¿sabes? La gente se queda así un poco cómoda. Todas estas cosas, esto, 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 esto de aquí, esto otro, mira, y esto es una escoba de esparte, ¿vale? Esto lo hacía el marido de mi abuela, la que hemos visto antes en la cocina, que ya murió hace 14 años, pero era un artista en su zona, en Guadalajara, era él el que lo hacía y hacía un montón de cosas de estas y mucha gente se lo compraba, mucha gente de Madrid. Pero bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, entonces ya pues es lo que conservamos. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Pues bien, bien estamos, un poco mayores, pero bien. Hoy visitamos su pueblo. Bueno, pues me parece bien, aunque todos los martes lo vemos en la tele, todos los martes. Antes en todos los huertos había norias, que las movía un burro para regar los huertos y tal. Y bueno, en ratos libres mi marido, mira, cuando dejó de trabajar, que se jubiló, pues hizo esas cosas. ¿Esto lo ha hecho usted? Sí, sí. ¿Lo ha hecho usted? Todo. Sí, sí. Y con todo detalle, mira, hasta 50 kilómetros. Y con todo detalle, mira, hasta 50 kilómetros tenía. Vamos, un simulacro. ¿Hace cuánto tiempo lo ha hecho? Es una Vespa. 48 años tiene. A ver, explíquenoslo. ¿Eh? Explíquenoslo. ¿Es como un andador? Mira, puede ser. Como una para los chiquitos. Moverla. Pero no es plástico porque pesa mucho. Mira, o sea, a modo de triciclo. Ya tenía pedales. Mira los pedales, para andar. ¿Ves? Lo que ha sido este taller, ¿verdad? Mira, aquí había veces que teníamos una cosechadora y un remolque. Todo metido aquí. Trabajábamos dos. El sobrino y yo. Antes tenía un obrero. Mira, aquello es un cuadro de la fragua de Vulcano. Porque esta es la fragua que tenía mi padre. Bueno, este taller lo hice yo, ¿eh? Yo trabajaba con mi padre en otro ahí atrás. Esto ya lo hice yo. Esas cenazas habrán venido a comprármelas al mar de 20. ¿Para qué? ¿Dejarlo ahí? ¿No tienen un precio? Sí, se conoce que son muy... Porque ha habido muchos a quererlas comprar y tal. Y se ve que sí, que oye, que te gustan. Claro. Madre mía, este molino, lo de su marido. Cuando hace aire. Mira, lo principal está por atrás, ¿eh? Y la cigüeña. Y mira el Quijote. Lo que es que la lanza del Quijote que la tenía... Ya se ha estropeado de tantos años, ¿sabes? Al agua. Sí. ¿Le ves? Sí. Gracias a vosotros por haber venido. Adiós. Adiós. Adiós, seguid bien. Adiós. Adiós, seguid bien. Hola, buenos días. Buenos días. Me siento a su lado. Muchas gracias. Usted es la encargada de la llave. Es la que abre la iglesia. Sí, porque es el hijo del presidente de la Junta Vecinal. Y tiene la llave, como todas las cosas de los pueblos, esto, pues las tiene que tener alguien o eso. Una iglesia muy antigua. Antiquísima. Del siglo XVI. Es del siglo XVI. Y, bueno, pues, ese retablo dice que tiene un valor, pero ahora ya, después de tantos años, han tenido, estaba con carcoma y han tenido que bajar todas las imágenes y le han restaurado para darle, eso, conservar la madera. Y, después, más tarde, han restaurado el sagrario, que, por cierto, dice que era un sagrario de muchísimo valor. Ha estado en la Palencia, en la exposición, también el sagrario. Pero dice que al restaurarle le han quitado valor por las pinturas. Aunque tenga mucho, ha tenido más. Y, después, más tarde, ha tenido más de los sueños. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De quién es este cerdo? ¿Lo hiciste? De un chico, sí. No, está pura, es muerde, pero suelta. ¡Vete, ven! ¡Vete! ¿Y lo tiene en casa? Sí, está comido su bien por ahí. Está comido su bien. ¿Cómo se llama? Recio, le llamamos. Nada, le doy un poco pie sobre el perro y eso. Bueno, hombre, hay veces que el tío se quiere, claro. Eso es que le gusta. Me gusta, claro, es que sí. ¿Qué tal viven aquí? Bien, muy bien. ¿Y usted? Están aburridos. ¿Está aburrido? Hombre, ahora no. Ahora no, pero aquí ya ve lo que hay. Mucha tranquilidad, mucha calma. Ya es la segunda vez que me sacas. ¿Dónde le he sacado yo a usted? En Saldaña, un año cuando la lotería. ¿Le tocó? No, si me toca, no me sacas. Aquí es lo que tenemos, a dar pasos por aquí, para no aburrerte, si no quedas aquí. Claro. Pues te vas a Saldaña a hacer algo, pero aquí está todo como parecido a todos los sitios. Trabajo ni nada. Se nos acabó el chollo, pues aguantad como podemos. ¡Gracias! 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 Bueno, Maite, pues aquí termina nuestra visita. Pues muchas gracias. Espero que os haya gustado Quintanilla en lo poco que tiene que ver, porque es muy pequeño. Este es su perrito. Bueno, perrito por decir algo. Lo que me gustaría deciros, antes de acabar, es que todas las renovaciones de redes que habéis visto, reformas, lo del centro médico, otras obras que ha habido, gracias ha sido a la Diputación por subvenciones directas o bien los planes provinciales. Y que gracias a la Diputación, en Portillejo, que está allá arriba, esa pedanía no veían la televisión. Y gracias a la Diputación les han colocado unas antenas y por fin hemos logrado ver la televisión, que no veían. ¿Cómo se llama? Urco. Y tiene un año. ¿Un año? Un año. Es enorme. Bueno, pues les despedimos a los dos. Venga, muchas gracias. Gracias. Adiós.